Bueno, pues siguiendo con todo este proceso del curso de inducción, ahora vamos a pasar, pero, al protocolo de atención integral de diabetes tipo 2. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que igual ha ido aumentando de una forma exponencial, que nosotros como país pues tenemos un serio problema con la obesidad y que esta es la primera. Una de las primeras causas del desarrollo de diabetes, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que empecemos a trabajar, no solo en mejorar el tratamiento desde una forma integral, sino también en poder empezar a hacer estas actividades de promoción de la salud que nos ayuden a disminuir, pues, la edad de comienzo en aquellos pacientes que tengan la predisposición. Que si bien en algún momento de su vida van a ser diabéticos sí o sí, pues que no lo sean a los 30, que lo sean a los 70, ¿no? Y que tengan una mejor calidad de vida a lo largo de todo este curso de vida o este ciclo de vida. Y, pues, bueno, para eso vamos a hablar, a mí me toca hablar un poquito también con respecto a esta patología de prevención primaria, prevención secundaria. Y, bueno, empezando en el tema, vamos a ver también aquí factores de riesgo en donde, como mencionábamos también con hipertensión, pues, tenemos que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los modificables, pues, siempre van a ser los que conocemos, ¿no? El factor hereditario, el factor de ser mexicanos, que es un factor muy fuerte en la población mexicana para predisponernos a presentar diabetes. Y, bueno, en cuanto a los factores que sí son modificables, pues, tenemos el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el presentar alguna otra comorbilidad como hipertensión, dislipidemias, cardiopatías. Aquellas mujeres que sabemos que si tienen diabetes gestacional, pues, presentan mujeres, presentan productos macrosómicos y también un factor de riesgo que no siempre tomamos en cuenta, pues, es la poliquistosis ovárica, ¿no? Que predispone a las mujeres a presentar esta resistencia a la insulina y que, bueno, a largo plazo, pues, también desarrollan ya la diabetes tal cual. Y, bueno, pasando a qué es lo que nosotros podemos hacer desde la prevención primaria. Bueno, en la población general, pues, es modificar los estilos de vida, generar estas características ambientales o socioambientales, pero ya de una forma permanente. Sabemos que, o hemos visto que en muchos lugares, se están implementando muchas actividades para mejorar estas características ambientales, se ponen gimnasios al aire libre, se desarrollan grupos en donde se estimula la caminata, se estimula la actividad física, incluso hay grupos de alimentación en muchas partes en el país en donde podemos ver que ya se empieza a desarrollar esta conciencia acerca de que la alimentación es lo que más nos afecta en cuanto a esta, el desarrollo de esta enfermedad. Y, bueno, una de las características de la salud pública, pues, es justamente esta participación colaborativa entre el equipo de salud y la comunidad, que es un punto clave que nosotros debemos empezar a desarrollar para poder disminuir todo este tipo de enfermedades, ¿no? El que nosotros empoderemos a la sociedad y no solamente sea lo que nosotros de una forma vertical querramos llevar a la población, sino que lo veamos desde este aprendizaje horizontal en donde tanto la comunidad como nosotros vamos aprendiendo y al tener a una comunidad que está consciente acerca de los factores de riesgo, consciente acerca de los estilos de vida saludable, ellos mismos nos pueden exigir a nosotros como sistema de salud el que facilitemos estas características ambientales para que puedan, podamos disminuir, pues, este ambiente diabetogénico y obesogénico y que empecemos a trabajar en esta producción de la salud, ¿no? En este proceso de salutogénesis que mencionábamos también. Entonces, bueno, y en aquellas personas que sí tienen factores de riesgo, pues, es muy importante la educación para la salud. Entonces, sabemos que no hay una mejor forma de que un paciente pueda cuidarse que conociendo su propia enfermedad, que sepan qué es lo que está pasando, el por qué les está pasando, y al entender todo este proceso patogénico dentro de su propio cuerpo, ellos empiezan a modificar mucho los factores de riesgo, ¿no? Es muy importante que nosotros en aquellos pacientes que se diagnostican con diabetes, con hipertensión, nos demos ese tiempo de tener el acercamiento al paciente para explicarle qué pasa con su cuerpo, ¿no? Qué es lo que está fallando y por qué está fallando. En ese momento el paciente podrá tener esa conciencia de qué es lo que necesita modificar en cuanto a sus estilos de vida para poder trabajar sobre la obesidad, el sobrepeso, en cuanto a su nutrición, qué es lo que debe aumentar y qué es lo que debe disminuir, ¿no? Disminuir ese consumo alto en carbohidratos y, bueno, aumentar la fibra y todos estos alimentos saludables. Y, bueno, también es importante tener un uso racional de los medicamentos diabetógenos, ¿no? Sabemos que en este modelo que desafortunadamente se ha ido desarrollando, en donde existe una polifarmacia y damos un exceso de diuréticos, de corticoides, de beta bloqueadores, pues sí es muy importante que nosotros también desde la parte médica tengamos cuidado con qué tanto estamos afectando al paciente con la polifarmacia que normalmente se maneja. Y, bueno, vamos a pasar a este algoritmo que es el algoritmo de integración al tratamiento de los pacientes y vamos a verlo primero desde la prevención primaria, ¿no? En esta prevención primaria en donde debemos de difundir y otorgar información al paciente acerca de la diabetes para el cuidado de la salud, ¿no? El empoderamiento que les mencionaba hace un momento, ofrecer educación continua y centrada en el paciente, sugerir medidas de protección específica, como lo mencionamos en la hipertensión, el que tengan por lo menos 150 minutos de actividad de forma mensual, de forma semanal, perdón, se paran 30 minutos de caminata por lo menos al día o 75 minutos de actividad aeróbica un poquito más intensa, a la semana, pues, es un factor de protección específica tremendo, ¿no? Y la alimentación, siempre es importante que nosotros normalmente mandamos al paciente al nutriólogo, ya que el paciente tiene estos problemas de obesidad, de sobrepeso, pero si nos damos el tiempo de, en alguna de las consultas que acuden por alguna otra patología, diabetes, perdón, alguna ira o alguna edad, de preguntarle al paciente si sabe cómo debe ser una alimentación adecuada, si no quieren pasar al nutriólogo, y que el nutriólogo desde ese momento pueda hacer todas las actividades de promoción de la salud tan importantes, podríamos tener un impacto mayor en la población, ¿vale? Hay que promover esta adopción de los exilios de vida saludables en la población, informar sobre los beneficios del peso saludable, y, bueno, identificar los factores de riesgo modificables para saber en dónde podemos nosotros actuar. Y, bueno, los factores de riesgo no modificables para saber quiénes son aquellos pacientes que tienen la predisposición para poder desarrollar de una mayor forma o de una forma más temprana la diabetes y tener una intervención más activa o más intensiva en estos pacientes. Vamos a pasar a esta parte de la prevención secundaria, en donde, bueno, sabemos y comentábamos hace rato que conforme al modelo de Libel y Clark, la prevención secundaria, ya la hacemos cuando el paciente empieza a tener alteraciones, aunque no siempre es cuando el paciente tiene síntomas. Lo ideal es agarrar a estos pacientes en el periodo presintomático de la enfermedad para poder hacer esta detección temprana. Y, bueno, siempre empezamos con el tamizaje, igual con el cuestionario de factores de riesgo, pero en este caso para los pacientes que nosotros queremos diagnosticar o detectar, también se ocupan las tiras reactivas para la determinación de glucosa capilar. Recordemos que igual que en hipertensión, las personas de 20 a 44 años sin factores de riesgo se les debe de hacer una detección de forma de cada tres años. En aquellas personas que sí tienen factores de riesgo de 20 a 44 años se les debe de hacer una detección anual y en todas aquellas personas mayores de 45 años la detección es para todos. Aunque tengan o no tengan factores de riesgo, a todos se les debe de hacer su detección o su tamizaje, que no es lo mismo. Recordemos que el tamizaje es aquello que detona las detecciones, ¿no? El tamizaje son preguntas que nos orientan a que el paciente pueda tener alguna alteración de forma muy leve y ya del tamizaje detonamos estas detecciones, que en este caso pues es el uso de las tiras reactivas. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen una glucemia capilar en ayuno mayor de 100 miligramos? O que de forma casual en estas jornadas que hacemos muchas veces extramuros presentan una glucosa capilar mayor de 140 miligramos sobre decilitro. Bueno, si no tienen este aumento, entonces vamos a identificar los factores de riesgo y empezar a promover la adopción de estilos de vida saludables. Es muy importante esto porque normalmente si el paciente no tiene ninguna alteración, lo dejamos ir y no aprovechamos esa oportunidad para poder inculcarle justamente estos hábitos saludables, ¿no? Siempre nos esperamos a que el paciente ya tenga alguna alteración para ah, ahora sí lo vamos a mandar al nutriólogo y le voy a decir que haga ejercicio. No, no, no. En aquellos pacientes que detectamos sanos, pues hay que hacer esa promoción de la salud para poder pedirles que desarrollen hábitos saludables y que continúen generando salud en su vida. En aquellos pacientes que sí presentan alguna alteración en su glucosa, bueno, entonces ahora sí hay que confirmar el diagnóstico. ¿Qué es lo que debemos de hacer para poder confirmar el diagnóstico? Pues se hacen todas las pruebas que vamos a ver en un momento con respecto a las pruebas confirmatorias. Y en aquella persona que no tiene, o bueno, que no se confirma el diagnóstico, pero que tiene factores de riesgo y que justamente lo mandamos para la confirmación porque encontramos alguna alteración, bueno, en estos pacientes recordemos que, pues hay que empezar tratamiento con elformina en caso de que tengan un índice de masa corporal mayor de 35, o sea, que ya estén dentro del diagnóstico de sobrepeso, obesidad, que tengan una glucosa en ayuno entre 100 y 125, sobre todo en aquellos pacientes que sean menores de 60 años, o aquellas pacientes que tengan algún antecedente de diabetes gestacional. Entonces, en ellos sí hay que empezar tratamiento. Recordemos que la metformina aumenta esta sensibilización de los receptores de la insulina y mejora pues todo el proceso de la utilización de los carbohidratos. Y en aquellos que confirmamos el diagnóstico, pues se les ingresa un tratamiento, se les manda a su centro de salud, se revisa que el paciente en realidad esté llevando un seguimiento y se abre su tarjeta de control en el centro de salud a donde corresponda iniciar el tratamiento. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para confirmar la diabetes? Bueno, que tenga una glucosa en ayuno, pero una glucosa central, ya no una glucosa capilar, mayor o igual de 126 miligramos sobre decilitro, que le tomemos una hemoglobina glucosilada y que sea mayor o igual de 6.5%. Ya no es tan común, pero también se llega a ocupar todavía la curva de tolerancia oral a la glucosa, que sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, o que el paciente presente síntomas clásicos de diabetes con su glucosa casual mayor de 200. Recordemos cuáles son los síntomas clásicos, pues la diabetes es la enfermedad de las polis, ¿no? O de las PES, poliguria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Entonces sí es muy, muy importante, no solamente hacer la célula de detección o su glucosa capilar, sino ver la parte clínica de estos pacientes. Y bueno, ¿cuáles son las detecciones que debemos de hacer posteriores a que el paciente empiece o ya tenga un diagnóstico de diabetes? Y cada cuánto las debemos de hacer, porque muchas veces decimos, ah, sí, mándalo a que le hagan su detección de retinopatía diabética, pues sí, pero cada cuánto, ¿no? Recordemos que debemos de, primero se debe de mandar al paciente a sus consultas por los especialistas, por lo menos una vez al año, por lo menos. Y si los pacientes tienen alteraciones, pues se les puede revalorar cada tres o seis meses. Vamos a empezar con la primer detección, que es la detección de microalbuminuria. Recordemos que la microalbuminuria, si bien en diabetes o en hipertensión o en las enfermedades crónicas, nos puede hablar de alguna alteración a nivel renal, solamente es el inicio en el tratamiento de los pacientes. Entonces, aquellos pacientes que presenten alteraciones en la microalbuminuria, pues es empezar a estudiar al paciente de una forma completa, para poder ver si ese paciente tiene algún indicio de enfermedad renal crónica, y empezar a limitar ese daño a nivel renal. Tienen pacientes diabéticos, recordemos que los pacientes diabéticos, cada consulta que tienen con su médico familiar o con su médico general, se les tiene que revisar los pies, ¿no? Aquellos pacientes que tienen su glucosa controlada, que tienen un riesgo moderado, que han presentado cifras de hemoglobina glucosilada dentro de las metas, pues puede ser semestral, y aquellas personas que, en plan, no tienen bajo riesgo, se puede hacer su revisión anual. Pero lo ideal es a los pacientes con pie diabético, pues revisarles sus pies, sus pulsos, y ver que no haya lesiones, por lo menos en cada consulta. Aquellos pacientes que sospechamos de retinopatía diabética, o que debemos de hacerles una detección de forma anual, y como comentábamos hace rato, hace un momento, si existe alguna alteración, pues revalorar cada tres a seis meses. ¿Cada cuánto se tiene que hacer una valoración o una detección de riesgo cardiovascular? En el primer año, a todos los pacientes que se les diagnostica diabetes mellitus, se les debe de hacer su detección de riesgo cardiovascular, y aquellos que salen sin riesgo cardiovascular, se les manda cada tres años. Y bueno, pues sus laboratorios, con respecto a las epidemias, de forma más semestral. Es muy, muy importante recordar que en estos pacientes diabéticos, podemos seguir haciendo prevención secundaria. ¿A qué me refiero con esta? Si bien nosotros sabemos que la prevención secundaria es una detección temprana, la diabetes tiene justamente esta característica, en la que podemos hacer una detección temprana de todas las complicaciones que presenta la diabetes. El paciente diabético sabemos que presenta complicaciones en muchos órganos, por este daño al órgano blanco que se presenta por el aumento de la glucosa. Entonces, nosotros podemos hacer una prevención secundaria, evitando esas complicaciones agudas, y haciendo la detección de forma oportuna, tanto de un descontrol de la diabetes, como de un daño a algún otro órgano. Y actualmente, justamente en la guía que vamos a sacar de detecciones, van a ver que hicimos una modificación a este tan mencionado modelo de Lively Clark, y ya metimos la prevención terciaria, en donde justamente la idea es evitar la discapacidad por insuficiencia renal, por ceguera, por pie diabético, y evitar una mortalidad temprana. Sabemos que también existe la prevención cuaternaria, en donde ya existen los cuidados paliativos, etcétera, pero la idea es evitar llegar a este grado y que los pacientes tengan una mejor calidad de vida, el mayor tiempo posible. Si bien ya tienen una enfermedad crónica, que ese control de la enfermedad puede ser un control adecuado. Y bueno, para esto vamos a pasar con la doctora María, para que nos siga comentando un poquito acerca de todo el tratamiento y todo el seguimiento que se le debe de dar a un paciente. Continuando con esta capacitación sobre diabetes tipo 2, es muy importante que nosotros captemos que debemos de trabajar arduamente con todas estas partes preventivas, pues para no llegar a que el paciente desarrolle la enfermedad. Pero una vez que pues que ya la tiene, pues tenemos que darle una atención integral a toda esta parte de la diabetes, en el cual va a participar todo el equipo de salud, el personal de enfermería, el personal médico y todo el equipo multidisciplinario. Cuando ya tenemos el diagnóstico nosotros de diabetes tipo 2, pues entonces enviamos al paciente si es la enfermera o a otra otra persona del equipo de salud, enviamos a consulta para informar pues cómo salió su resultado, tenemos que asesorarlo, impactarlo sobre alimentación saludable, tenemos que impactarlo sobre actividad física, haciéndole énfasis en lo importante que es para disminuir los niveles de glucosa, tanto una alimentación saludable como una control adecuado de la glucosa haciendo actividad física. Que no se nos olvide esa parte importante de incluirlos en los programas de educación en diabetes para tener esos beneficios de estilos de vida saludables y que sobre todo el paciente pueda entender que el autocuidado es primordial, que él debe saber cómo se va a manejar su enfermedad para poder él estar mejor, tener una vida saludable aún dentro de la enfermedad, incorporarlo a grupos de apoyo como es el SAIS y pues darle un seguimiento a través de citas médicas solicitándole pruebas y estudios complementarios. abordaremos acerca del tratamiento farmacológico inicial para diabetes tipo 2 en el cual vamos a abordar el tratamiento no farmacológico multidisciplinario en donde van a participar aparte del médico y de la enfermera en otras personas del equipo de salud como es el nutriólogo, como es el odontólogo como es la psicóloga y como es trabajo social. Todo este equipo multidisciplinario va a darle un apoyo al paciente diabético para poder lograr tener un tratamiento en el cual podamos nosotros incidir en que esté bien controlado, que pueda realizar un autoaprendizaje en el cual él pueda también conocer en qué momento debe acudir a un servicio de urgencias, a la consulta o puede esperar o realmente poder hacer todas las actividades necesarias para estar estable en su padecimiento. El tratamiento farmacológico de primera elección es la metformina de 425 miligramos a 2550 miligramos, es decir, nosotros tenemos presentaciones de metformina de 850 miligramos, por lo tanto tendríamos que administrar al paciente desde media tableta hasta tres tabletas al día. Sin embargo, nosotros sabemos que la metformina puede presentar efectos colaterales gástricos como son náusea, distensión, diarrea, dolor abdominal, etcétera. Si el paciente no presenta ningún síntoma después de haber iniciado una terapia con enformina, le daremos una cita de seguimiento de uno a tres meses, le daremos entonces una proporción de medicamentos que le alcancen para esta parte de estos tres meses y le citaremos nuevamente en este lapso con estudios de laboratorio como son glucosa plasmática en ayuno y hemoglobina glicosilada a los tres o seis meses dependiendo de la evolución del paciente. Si el paciente presenta manifestaciones clínicas de intolerancia a la metformina, cambiaremos entonces a metformina de liberación prolongada o a un inhibidor de la DPP4 que en este caso puede ser la citaglictina que en este cuadro de básico de medicamentos que tendremos para el primer nivel, si lo tenemos contemplado. Posteriormente a esos tres meses en el cual el paciente ha estado tomando hemoformina, podemos entonces nosotros determinar si el paciente está llegando a la meta de control de glucosa y de hemoglobina glicosilada. Nosotros primero tenemos entonces que tener en mente cuáles son las metas para poder decir que el paciente está en control. Debemos de tener entonces como resultados en esas solicitudes de laboratorio una hemoglobina glicosilada menor de siete y una glucosa plasmática en el ayuno entre 80 y 130 miligramos. Si le hacemos una prueba al azar debe ser menor de 180 miligramos. Sin embargo el paciente puede tener cifras diferentes a las que nosotros estamos esperando en la meta y entonces si encontramos a un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada mayor de nueve y una glucosa persistente mayor de 260 miligramos a este tratamiento que ya tenemos de metformina le podemos agregar insulina o poder en caso de que le hayamos cambiado a citaclipina continuar con cualquiera de los dos y agregar la insulina y entonces pasaríamos a un algoritmo donde vamos a ver el manejo más adelante de lo que es el manejo de la insulina. En caso de que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada menor de nueve y una glucosa menor de 260 entonces pues dejaríamos un tratamiento dual aunado a la metformina. en este tipo de tratamiento podemos darle una subcunilurea como puede ser la glimepidida y un inhibidor de la SGLT2 o piagritazona. cuando cuando nosotros tenemos un paciente que si alcanza las metas tenemos que darle seguimiento en tres meses tenemos que proporcionar los medicamentos suficientes para estos tres meses y citarlo nuevamente con una con unos resultados de laboratorio para poder verificar que está alcanzando las metas debemos evitar la inercia terapéutica es decir que si nosotros vemos que no está controlando los niveles de glucosa en los tiempos esperados pues debemos ir agregando o cambiando medicamentos. Existen otro tipo de de situaciones en las cuales el paciente no tiene una respuesta adecuada a la melformina y entonces tenemos que elegir qué tipo de medicamento vamos a dar según las comorbilidades o el estado funcional del paciente. Entonces tenemos cuatro presentaciones clínicas en las cuales estamos ya utilizando un medicamento para la diabetes como es la melformina y ahora debemos tener que elegir un segundo fármaco y eso lo vamos a hacer de acuerdo a la comorbilidad y también al estado funcional del paciente. En estas cuatro patologías diferentes tenemos tenemos un paciente en el cual tiene una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto y este paciente pues aún a pesar de que su tasa de filtración glomerular ya está disminuida pero aún tiene bajo riesgo de hipoglicemia y no tiene fragilidad o sin fragilidad. tenemos una segunda línea de manejo en el cual el paciente tiene una enfermedad cardiovascular tenemos un tercer grupo de pacientes el cual puede presentar hígado graso no alcohólico y por último tenemos pacientes frágiles con enfermedad renal crónica en el cual sí ya tienen daño renal y una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto con riesgo elevado de hipoglicemia si tomamos un grupo de estos para continuar y ver cuál sería el manejo podemos tomar el de segunda línea de manejo en donde el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 60 mililitros por minuto en este caso como tiene bajo riesgo de hipoglicemia y baja fragilidad podemos escoger un segundo fármaco que puede ser una sulfonilurea que ya sea glibenclamida o la glimepiride tomando en cuenta que si en un momento dado al darle seguimiento a este paciente presenta una tasa de filtración glomerular menor de 45 mililitros por minuto debemos suspender la sulfonilurea y cambiar a otro medicamento que puede ser un inhibidor de la DPP4 o incluso la insulina a este tipo de pacientes que son pues que tienen más riesgo que ya tienen daño renal le debemos dar una cita de seguimiento mensual y tendremos que valorar si el paciente llega a la meta o el paciente no aún no la cumple si el paciente con este con esta modificación de tratamiento logra tener la meta de niveles de glucosa entonces se le dará una cita de seguimiento en tres meses le daremos una receta que le proporcione los medicamentos por este lapso de tiempo y también le pediremos nuevamente sus laboratorios para tres meses y la hemoglobina glicosilada para tres a seis meses dependiendo de la valoración médica en caso de que el paciente no evolucione satisfactoriamente que siga con persistencia de descontrol metabólico entonces tenemos que abordar una terapia triple en la cual podemos agregar un medicamento que puede ser sulfonilurea un inhibidor de la DPP4 insulina que puede ser insulina NPH o insulina glagina o pioglitazona hay hay unos casos especiales en los cuales el paciente puede tener una obesidad con un índice de masa corporal mayor del 35% entonces tenemos que valorar el uso de otros tipos de medicamentos como un inhibidor de la GLP-1 sin embargo este medicamento solamente lo prescribe medicina interna o endocrinología por lo tanto pues tendríamos que canalizar al paciente todo paciente que no logre tener una estabilidad de la glucosa aún a pesar de tener un tratamiento triple para la diabetes pues debemos descartar otro tipo de situaciones que puedan estar ocasionando que el paciente pueda tener un descontrol metabólico entre ellos tenemos descartar una infección aguda las causas más frecuentes de infección pues en los pacientes diabéticos pues son las infecciones de vías urinarias infecciones de la piel problemas respiratorios también tenemos que preguntar o investigar si el paciente ha tenido un apego al tratamiento si realmente se está tomando los medicamentos tenemos que intensificar lo que es el tratamiento no farmacológico tenemos que ver que realmente el paciente pueda estar haciendo su actividad física pueda estar llevando una alimentación adecuada y pues mejore la dieta el ejercicio y también se haga un automonitoreo para poder lograr esas metas y tener a un paciente pues bajo control si el paciente en un momento dado no llega a la meta a pesar de que ya hicimos todos estos movimientos todos estos ajustes en el tratamiento tendremos que iniciar un manejo ya con insulina lo mismo se iría manejando para pacientes con enfermedades cardiovasculares en el cual el medicamento de elección pues sería la combinación de metformina con un inhibidor de la SGLT2 como es la tapaglifosina a la cual también tenemos que darle un seguimiento mensual y si no llega a las metas en un lapso de este mes pues agregar un tercer medicamento que como ya lo dijimos en este caso puede ser sulfonilurea puede ser pioblitazona puede ser insulina descartar procesos infecciosos nuevamente en este tipo de pacientes si no alcanzamos las metas en este seguimiento mensual evaluar el apego al tratamiento el intensificar tratamiento no farmacológico y si no llega a la meta pues este paciente es candidato nuevamente a que pueda tener una terapia a través de la insulina con todos los ajustes que se han hecho sin embargo no se han logrado el tener un control adecuado pacientes con hígado graso no alcohólico el medicamento de elección sería la pioblitazona 15 miligramos al día le daríamos aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal por abajo de 27 por ciento de índice de masa corporal que no tengan insuficiencia cardíaca que no tengan embarazo ni tampoco presencia de osteoporosis el seguimiento mensual y valorar si los pacientes si el paciente llega a la meta si si en este caso el paciente con esta ajuste de agregar al tratamiento pioblitazona si logra la meta entonces podemos darle un seguimiento ahora cada tres meses dándole un surtimiento de sus medicamentos para que le alcancen en estos tres meses y también darle una solicitud de laboratorio para poder controlar todos los factores que puedan desencadenar que no se controle adecuadamente como solicitarle laboratorios un examen general de orina una clínica sanguínea nuevamente su glucosa plasmática en ayuno y su hemoglobina glicosilada cada tres o seis meses en caso de que el paciente a pesar de que ya se le agregó un segundo medicamento no mejora continúa con cifras elevadas de la glucosa y también con síntomas clásicos de la diabetes pues entonces tendríamos que agregar una terapia triple la terapia la terapia triple para estos tipos de pacientes pues prácticamente nos hablan de agregar una subconilurea un inhibidor de la DPP4 como la citalitina un inhibidor de la SGLT2 como la dapaglifoxina podemos utilizar también insulina NPH o insulina glargina como lo mencioné anteriormente en casos selectivos con pacientes con índices de masa corporal arriba de 35% tenemos que valorar el uso de una GLP1 como es la liraglutide sin embargo este tiene que ser indicado por médico internista descartamos nuevamente que haya procesos infecciosos a nivel de vías urinarias alguna otra factor desencadenante como que no esté llevando al paciente el apego al tratamiento médico mejorar la actividad física la alimentación si a pesar de eso el paciente con esta terapia triple no mejora pues si tendríamos que pasar a aplicarle una terapia de insulina tenemos un cuarto grupo de pacientes en el cual los pacientes son frágiles con una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor del 60% en este tipo de pacientes el medicamento de la elección sería un inhibidor de la DPP4 o un inhibidor de la SGLT2 y estos pacientes tienen un alto riesgo de hipoglicemia por la fragilidad por el daño renal cuando el paciente ya tiene daño renal pues tiene un alto riesgo de hipoglicemia entonces pues cumple con otro o tiene otro tipo de factores de riesgo como son que es un paciente frágil que es un paciente con alto riesgo de hipoglicemia y que puede presentar más frecuentemente estos eventos hipoglicémicos si no ponemos atención en los medicamentos a utilizar entonces en este grupo de pacientes lo primero que debemos de preguntarnos es que si existe una enfermedad renal clónica si el paciente ya tiene una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto en caso en caso de que el paciente si tenga este daño renal entonces debemos de elegir el fármaco de acuerdo a la estadía de la enfermedad renal crónica si el paciente no tiene enfermedad renal crónica pero si tiene síndrome de fragilidad tiene múltiples comorbilidades o deterioro cognitivo pues entonces el tratamiento va a ser un poco distinto vamos a hablar acerca entonces de el paciente con alto riesgo de hipoglicemia y con daño renal entonces tenemos cuatro estadios el estadio 3A el estadio 3D el estadio 4 y el estadio 5 en el estadio 3A tenemos a un paciente con una tasa de filtración glomerular de 45 a 59 mililitros por minuto en el estadio B una tasa de filtración glomerular de 30 a 44 mililitros por minuto en el estadio 4 una tasa de filtración glomerular todavía más baja de 15 a 29 mililitros por minuto y en el estadio 5 una tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros por minuto Vamos a hablar entonces acerca del estadio 3A y del estadio 3D, en donde vamos a tener que cambiar la metformina a metformina de liberación prolongada o a un inhibidor de la SGLT2, que en este caso es la rapaglifosona. Después de un mes, podemos valorar nuevamente al paciente y valorar si está logrando la meta de acuerdo a las cifras que estamos esperando de glucosa, de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en este tipo de pacientes que tienen daño renal, pues las metas son un tanto diferentes porque son pacientes frágiles, son pacientes que a veces no se toman sus medicamentos. Entonces podemos dar un margen hasta de 7.5 de hemoglobina glicosilada o hasta de 8. En caso de que de una vez que se agregó el segundo medicamento para el control de la glucosa y no ha logrado el control adecuado, debemos ajustar nuevamente los medicamentos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y podemos agregar un inhibidor de la DPP4 y ajustar esta dosis. Entonces, si logra la meta en esta etapa para el paciente de tener una hemoglobina glicosilada adecuada, pues entonces le damos una cita ahora en tres meses y le solicitamos sus laboratorios de control como es la hemoglobina glicosilada y la glucosa plasmática en la yoga. Pero si no logra la meta, entonces tenemos ya que iniciar un tratamiento con insulina glargina e iniciar con dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Hay que ajustar la dosis de insulina cada 7 o 15 días hasta alcanzar las metas terapéuticas. Dosis máximas de 0.7 unidades por kilo y pues esperar los resultados para ver si alcanza esa estabilidad de la glucosa. Si no logra la meta en el tiempo esperado, que es un mes, enviaremos a un segundo nivel de atención a servicio de geriatría o endocrinología. En caso de pacientes que tengan estadio 4 y estadio 5 con las tasas de filtración glomerular más bajas de 15 a 29 mililitros, pues debemos suspender definitivamente la melformina. Tenemos que agregar un inhibidor de la DPP4 y ajustar las dosis según la tasa de filtración glomerular. Tenemos que valorarlos nuevamente en un mes y ver si lograron la meta de un control ajustado. Si logran la meta, pues lo citamos en tres meses con todo lo que ya hemos repetido de darles medicamentos suficientes y de solicitarles sus laboratorios. En caso de que no logre esa meta, pues debemos agregar insulina glargina e iniciar con 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Estos ajustes de insulina los debemos hacer cada 7 o 15 días hasta alcanzar las metas terapéuticas con dosis máximas de 0.7 unidades por kilo. Si el paciente logra la meta de control adecuado, pues estamos ya ante un paciente estable. Si no lo logra, pues entonces tendremos que enviarlo a un segundo nivel a servicio de medicina interna. En el caso del paciente que presenta un síndrome de fragilidad u otras múltiples comorbilidades o deterioro cognoscitivo, en caso de que sí lo presente, debemos agregar un inhibidor de la DPP4, en este caso de la citaglitzina, y debemos darle seguimiento para ver si logra la meta de control ajustada. En caso de que no logre, agregar un tercer fármaco, que es un inhibidor de la SGLT2, que es la dapaglifosina. En caso de que al agregar este tercer fármaco, llegáramos a la meta de control ajustado, pues entonces le damos cita de seguimiento de uno a tres meses proporcional a sus solicitudes de laboratorio. En caso de que no logremos estas metas, tendríamos que agregar insulina glargina, igual a dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Ajustar estas dosis de insulina cada siete o quince días hasta alcanzar las metas terapéuticas, y aquí como dosis máxima sería de 0.5 como máximo para darle de insulina glargina. Si no logra la meta de tener una hemoglobina glicosilada de acuerdo a lo esperado, debemos enviar a un segundo nivel de atención al servicio de medicina interna. A los pacientes diabéticos tipo 2, en los cuales el paciente, a pesar de todos estos ajustes de tres medicamentos, no logra la meta, continúa con una hemoglobina glicosilada mayor de 9 o con o sin síntomas de descontrol o una glucosa capilar promedio en el último mes de mayor de 260 miligramos. Entonces, pues tenemos ya que darle como que una terapia más intensiva de insulina. Entonces, tenemos una hemoglobina glicosilada menor de 9 o una glucosa mayor de 9 o una glucosa capilar mayor de 260 miligramos. En caso de que sí, así sea, debemos de suspender las sulfonidureas y la pioglitazona e iniciar con insulina. Aquí el riesgo es más importante de hipoglicemia elevada, sobre todo si tiene tasas de filtración glomerular menores de 45 mililitros o fragilidad. En caso de que sí tenga ese riesgo de hipoglicemia, debemos de utilizar insulina glargina con una dosis nocturna de 0.3 unidades por kilo. Y aquí debemos de tener un poco más de cuidado cuando ya estamos utilizando la insulina de manera más cotidiana, vigilando la glucosa capilar en ayuno. Debemos vigilarla también en la presena tres o cuatro veces por semana. Hacer ajustes semanales de acuerdo con el promedio de este tipo de resultados de glucosa en el automonitorio. En caso de que no haya tanto riesgo de hipoglicemia, iniciamos con insulina NPH con dosis de 10 unidades con dosis de 10 unidades o 0.3 unidades por kilo. Tendríamos que repartirlo en dos dosis, dos tercios matutino y un tercio nocturno. Y pues vigilar también esta glucosa capilar en ayuno, vigilarla antes de la cena, tres o cuatro veces por semana, estar haciendo ajustes semanales de acuerdo con el promedio del automonitoreo. Y si logra la meta el paciente de control de glucosa disminuyendo esa hemoglobina glicosilada menor de 9 y con una glucosa menor de 260 miligramos, pues entonces nos quedamos con esas dosis de insulina. Le damos ya ahora una cita de seguimiento mensual. Le medimos la hemoglobina trimestral. Reforzamos el entrenamiento en el uso de la insulina y debemos seguir haciendo mención acerca de lo que son los riesgos de la hipoglicemia. Continuar con vigilancia de las complicaciones crónicas en cada consulta. Estar vigilando todas otras comorbilidades, como puede ser bislipidemia, hipertensión, obesidad, sobrepeso. En el otro grupo de pacientes en donde podemos tener un descontrol metabólico, pero que tenga una hemoglobina glicosilada mayor de 7, pero menor de 9 y una glucosa capilar entre 130 y 260 miligramos, con manifestaciones clínicas de cetonuria y síndromes catabólicos, como pérdida de peso. Agregamos a los fármacos que ya está tomando, insulina basal, NPH o glargina, insulina glargina, 10 unidades por la noche, que más o menos corresponden, si el paciente pesa 50 kilogramos, 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Debemos intensificar la vigilancia hasta alcanzar las dosis terapéuticas, las metas adecuadas que estamos esperando para este paciente. No debemos perder de vista la glucosa capilar en ayuno. Debemos de seguirle monitoreando a este tipo de pacientes la glucosa antes de la cena, tres o cuatro veces por semana, hacer ajustes semanales de acuerdo con el promedio de este auto-manitoreo. En caso de que el paciente, a pesar de que ya se le inició con insulina a dosis calculadas de 0.1 a 0.2 unidades, no logra mantener un descenso de la glucosa esperado, pues entonces debemos de buscar otras comorbilidades como infecciones agudas, buscar datos de hipoglicemia, volver a monitorizar todo lo que es su libreta de automonitoreo, evaluar realmente el apego al tratamiento, si se le está aplicando o no la insulina, o sospechar otro tipo de diabetes secundaria. En este caso, tenemos que enviarlo a medicina interna o endocrinología para un tratamiento intensivo con insulina. Sería todo en relación al paciente con diabetes. Es una situación clínica que requiere una vigilancia estrecha de este tipo de pacientes por todas las comorbilidades, pero que si nosotros hacemos una prevención adecuada, tendremos menos cantidad de pacientes y por lo tanto, pues podremos tener una población más saludable. En caso de estar ya con la patología, de tener ya la diabetes, pues sí debemos estar llevando estos algoritmos que son tomados de las guías de práctica clínica actualizada en el 2023 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por su atención. Salud.